El enfrentamiento histórico Guerreros México Versus Guerreros Perú México contra Perú, no importa si eres león o cobra Obviamente Imagínense nada más contra el equipo de Perú Aceptamos el reto al mil por ciento Hoy, 8 de la noche Dos potencias televisivas frente a frente En el más grande reto de la historia de los realities Un acontecimiento sin precedentes En EEG Un acontecimiento sin precedentes